Hoy vamos a hacer berenjenas a la parmesana. Ponemos en el vaso 400 gramos de tomate entero, de lata. Agarramos 5 segundos a velocidad 5. Bajamos los ingredientes con una espátula. Quitamos el cubilete, vamos a añadir el aceite, que son 35 gramos de aceite, una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano y una cucharadita de albahaca y una cucharada de azúcar, que en este caso es panela. Tapamos bien. Y ahora vamos a poner las berenjenas en el recipiente Varoma. Las vamos a colocar prácticamente para que los agujeritos no estén tapados. Programamos 30 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Ya tenemos nuestras berenjenas hechas, veis, aquí están, que ha salido un poquito de vapor y también tenemos nuestro tomate hecho aquí. Vamos a bajar un poco, listo. ¿Veis? Aquí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es montar en estos cubiletes tanto la berenjena como el tomate como el queso y vamos a hacer capas. Así que vamos a retirar la máquina y empezamos. Vamos a montar un par de ellos para que lo veáis. Por ejemplo, este trocito lo bajamos aquí, ¿vale? Echamos un poco de tomate. Así, lo ponemos así. Y ahora ponemos otro trocito. Primero ponemos el queso, rompemos así, ponemos una lámina y ahora ponemos otro trocito, volvemos Vamos a echar que es tomate, un poquito, así, y vamos a poner el queso parmesano y tapamos con queso parmesano. Y ya tenemos uno montado. Lo vamos a adornar con dos tomates cherry y este sería el primero. Vamos a hacer otro. Entonces ponemos un trozo de berenjena. Ponemos un poco de tomate. Un poquito menos, así. Extendemos el tomate. Ponemos una loncha de mozarella cortada. Así. Ponemos otra lonchita de berenjena. Ponemos un poco de tomate. Echamos el queso parmesano. Y vamos a adornar con los tomates cherry. Y así, todos. ¿Vale? Ahora los preparo todos y os los enseño. Tenemos aquí nuestros vasitos preparados. Los vamos a mover un poco. Vamos a poner la bandeja. Y los vamos a poner en la bandeja. Porque van al horno ahora. Los dejaremos durante 15 minutos en el horno. Y unos 5 minutos para gratinarlos. Así que... Al horno van. Mirad qué pinta tiene. Qué sonido. Bueno, pues ahora las vamos a sacar porque han terminado ya. Aquí tenemos los vasitos de berenjena a la parmesana que se le ve una pinta deliciosa. Ya es solo probarlos y contaros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!